... Aunque no dudamos de su calidad y como van a tener que hacer la mayoría de los bancos europeos el año que viene... ...hoy nuestro experto José María Rodríguez se somete a nuestro particular test de estrés. José María, bienvenido mucho tiempo. Bastante, gracias. Vamos a empezar, ¿está usted preparado? Estamos. Pues vamos allá. ¿Alfista o bajista? Bastante alcista. ¿Entrar, vender o mantener? Mantener y aprovechar correcciones para comprar. ¿Demasiado optimismo nos va a llevar a un desplome en breve? Podría ser, pero no lo veo como un desplome, más como una corrección, fase de reacción normal. ¿Estados Unidos o Europa? Más Europa. ¿Dentro de Europa, España? Bastante más España que otros países, sí. ¿Veremos los 9.400 en breve en el IBEX? No lo descarto, aunque podríamos tardar un par de semanas en alcanzarlos. ¿Rally de Navidad, sí o no? Sí, lo creo. ¿9.000, 10.000 u 11.000 en el IBEX a final de año? No tenemos la bola de cristal, pero creo que cerrar cerca de lo 10.000 y lo ligeramente por encima estaría bastante bien. ¿Valores grandes o chicharros? En el primer impulso prefiero valores grandes. ¿Santander o BVA? BVA. ¿Faes, ENCE o ninguno? De las small caps, sí. Faes, ENCE, creo que me parecen muy buenas apuestas. ¿Tapering descontado o va a hacer mucho daño al mercado? Como analista técnico entiendo que el precio desconta automáticamente todo en cada momento, con lo cual creo que básicamente está todo descontado. ¿No entraría bajo ningún concepto en...? Todos los chicharrillos, estilo Service Point, Inipsa, Urbas, etc. ¿Cree que hay que estar sin ninguna duda en...? Pues creo que los 3-4 grandes blue chips, porque Liz no puede subir sin ellos y me gusta mucho hacer Inox, Casa Natural, ArcelorMittal... Balance de 2013. ¿Un buen año o un mal año para los mercados? Muy bueno, vamos a cerrar básicamente con subidas en torno al 22-25% y sé que la primera parte del año estábamos prácticamente planos, así que muy bueno. ¿A usted le ha ido bien? ¿Ha ganado dinero? No me puedo cajar.